Quiero contarte una historia que tiene dos protagonistas, alguien que les vendría muy bien el dinerito que gana Neymar, a Manuel Díaz y a Paula Antúnez, que son un matrimonio valenciano que lleva cuatro años y medio haciendo comida en su casa para después repartirla de manera voluntaria entre los más desfavorecidos en la ciudad valenciana. La cosa más bonita. Además ayudan directamente a tres familias necesitadas con un contacto personal y no es que precisamente les sobre ni el tiempo ni el dinero, que es lo que igual estás tú pensando. Este matrimonio lo está pasando muy mal, ha perdido su casa, ha perdido el coche, es una familia en apuros, pero que de todo eso sacan fuerzas para ayudar a otras muchas personas que, como dicen ellos, lo están pasando peor que ellos. Y ahora van a poner en marcha el macarrón solidario con la ayuda de Growpon. Manuel, Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? A vosotros por atendernos. Oye, Paula, ¿tiene mérito, estando achuchado tú en casa, tener tiempo, ganas para ayudar a los demás, eh? ¿Tenéis, vamos, una medalla? No, no necesitamos una medalla. Con la sonrisa que nos da la gente cada vez que vamos a verlo los domingos, pues ya con eso tenemos de sobra. ¿Desde cuándo vais haciendo comida así a la gente? ¿Desde cuánto tiempo? Pues empezamos en octubre, que hace ya cuatro años y pico. Empezamos con diez raciones de macarrones y ahora estamos dando cerca de 130, 135. Una pregunta tonta, ¿dónde hacéis tantos macarrones en casa? Pues en la cocina, en la cocina. Tenemos dos ollas grandes, en una es donde preparamos la salsa. Sí, y en la otra cocéis la pasta, ¿eh? Y en la otra cocemos la pasta. Oye, que es un currelo eso, ¿eh? Bueno, pero es entretenido, es entretenido. Bueno, pues ahí están, dando comida a la gente que lo necesita, a los parados, a los ancianos, a los inmigrantes, a personas sin recursos en la ciudad de Valencia y aparte llevan lo suyo también, porque ellos intentando salir de vuestros problemas, ¿no? Y esta campaña es muy bonita, va a colaborar, y es muy importante, ¿no? Pues alguien que es grupon.es que va a vender cupones por valor de 13 euros que irán destinados a la compra de todos los ingredientes necesarios, pues para preparar más de 2.000 raciones de macarrones. Manuel. Sí, exactamente, hicimos el cálculo unos 16 domingos. Grupon se puso en contacto un poco con nosotros y, bueno, pues se les ocurrió esta fenomenal campaña que durará hasta, son 7 días, durará hasta el 5 de junio porque ya llevamos una parte de campaña y ahora mismo nos faltan solamente 76 cupones de 3 euros para conseguir el total de la campaña. Eso lo vamos a conseguir ahora mismo con esta charla, por favor. ¿Dónde tienen que coger los cupones? Pues eso, directamente pueden entrar o en grupon.es o a través de nuestro Facebook, en el Macarrón Solidario Valencia, allí tienen un enlace que les lleva directamente al tema de la compra. He dicho que cuesta 3 euros cada cupón. 3 euritos, sí. ¿Y cuántos faltan? Pues 76. Por favor, eh. Por favor, eh. Un empujoncito, un empujoncito. Ya estás entrando en esas páginas web y rápidamente haciéndote con un cupón de estos porque vas a ayudar a... 3 euros, es que 3 euros. 3 euritos, hombre. Para unos macarrones. En cuanto terminen de venderse los cupones se acaba la campaña. Sí, eso en cuanto terminen los cupones la campaña solamente está ahí. Pasa que, bueno, nosotros tenemos un grupo en una página que se llama teaming.net, que es una página de micro donaciones de un euro. Entonces, bueno, pues a nosotros nos viene muy bien ahí porque la gente solamente aporta un euro, pero claro, como esto dice, ¿no? Grano a grano se hace granero. Se hace granero y más macarrón. Oye, y grupon.es, importante, grupon.es. ¿Y la otra, el macarrón, cómo es? El otro es entrando en teaming, teaming.net, buscan el grupo del Macarrón Solidario Valencia y ahí apuntamos... El Macarrón Solidario en Google, me imagino que te lleva a todas partes, ¿no? Sí, ahí te lleva a todas partes y además, pues gracias a Dios también tenemos ahora dos sucursales que son el Macarrón Solidario Sevilla y el Macarrón Solidario Mérida. Oye, ¿y el cerdito margarito qué? Ahí va. Bueno, de lo que me entero yo, ¿eh? De lo que me entero yo, Paula, ¿has visto? Sí, mira, al principio no queríamos recibir dinero en mano, entonces empezaron a insistirnos que yo no puedo ir a hacer la compra, que te dejo dinero aquí y no queríamos saber nada. Pero al final tanto insistieron que no podían mandar macarrones por correo o no tenían tiempo ellos de hacer la compra y dijimos, por no recibir el dinero en mano, teníamos ahí una hucha en forma de cerdito. La famosa hucha de cerdito de barro esta, ¿no? Claro, pero está pintado con una margarita y dije, pues nada, el contable del macarrón es el cerdito margarito. El cerdito margarito, estupendo. Oye, y decía Ramón que vosotros también, hombre, no es que tengáis grandes alegrías económicas. Y yo me pregunto, ¿quién ayuda a quién ayuda? Pues la verdad es que nosotros ayudamos a, como habéis dicho, a todas estas familias. ¿Y a vosotros quién ayudan? A nosotros nos ayudan, pues mira, toda la gente que viene cada domingo, pues aporta, como os digo, en el cerdito margarito. Tenemos una cuenta donde hay mucha gente que dice, oye, pues yo te mando 5 euros, yo te mando 10 euros. Y bueno, pues con todo eso y todas esas ayudas de toda esa gente, pues vamos recogiendo pues todo este alimento que hay. También damos los lunes por las tardes, hacemos entrega de comida. ¿Qué ha pasado con vuestro trabajo, Manuel? Bueno, eso es harina de otro costal. ¿Y cómo va? ¿Logo de sur? Está complicado, ¿no? Está complicado. No voy a dar el nombre del banco, pero vamos, es complicado, está complicado, sí. Está muy, muy complicado. Puede ser que pierda pues hasta un 40% del sueldo actual. Pero bueno, como te decía, hay gente en la calle cuando llegas allí y que te das cuenta de que realmente tenemos que dar gracias a Dios de lo que tenemos porque ellos no tienen realmente nada. Hay gente que está durmiendo en la calle y bueno, pues nosotros hacemos campañas. Entonces, en invierno pues de recogida de manta, de recogida de alguna ropa y tal, ¿no? Porque además nosotros salimos a pasear a nuestro perro por las noches y vemos a la gente en los bancos durmiendo en las puertas de una iglesia que hay cerca. Pues ahí hay cuatro o cinco personas con mantas durmiendo. Entonces, te das cuenta de la necesidad. Y luego, aparte, el perfil que está cambiando constantemente y cada vez viene más gente con niños, viene personas mayores. Entonces, que a lo mejor no les haga falta ese plato de macarrones en ese momento, sino quizás un poquito más de compañía, ¿no? De decirles, oye, pues sé que estás ahí, ¿no? Que no formas parte del mobiliario urbano, ¿no? Que a veces se sienten, pues eso, como desplazados, como que no existen, ¿no? Pues Paula, Manuel, ¿qué quieres que lo diga? Para mí eso es un ejemplo. Vaya ejemplo, ¿eh? Si me permitís, yo quiero agradecer a los macarronianos. Sin ellos, nosotros no podríamos hacer esta labor a la dimensión que llega hoy, porque nuestra intención fue la de siempre. En los seis primeros meses íbamos los dos solitos y ayudar según nuestros recursos. Pero gracias a los macarronianos que se ofrecieron, que están viniendo a casa domingo tras domingo, pues la labor puede llegar a más personas. Y fueron ellos los que están formando lo que hoy es el Macarron Solidario en sí, aquí en Valencia. Y que nosotros le llamamos los macarronianos. Última llamada a los que sois macarronianos y a los que lo vais a hacer a partir de hoy. Nos quedaban hace un ratito 76 cupones. ¿Dónde hay que acabar con ellos a 3 euros para ayudar a la gente? En grupon.net. Y bueno, dos días quedan para la campaña. Y nos pueden buscar por en Facebook o a través de nuestro blog, elmacarronsolidario.blogspot.com. Pues hay que acabar con ellos, ¿eh? En Google. En Google. El Macarron Solidario es la clave, sí. Paula, Manuel, un beso muy fuerte para los dos. Muchas gracias. Enhorabuena y suerte de todo corazón, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.